¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, 7 con 49, suele el himno, papá. Y es que vamos contra Cruz Azul, contra el líder del fútbol mexicano, nuestros Tigres, Cibruneta, y Guiñac, que por cierto, Guiñac, los números son números, yo creo que aceptables, pero no es uno de los clientes de Guiñac, porque 23 partidos le ha metido 9 pepinos, 9 goles, que es una... vaya, para cualquier centro lantero sería un número bastante bueno, pero para Guiñac, Guiñac tiene otros clientes como los Pumas, como Rayados, y otros clientes distintos. Pero bueno, ahí están las anotaciones de Guiñac, son 8, perdóname, son 8 los goles que tiene en 23 partidos con 5 asistencias. El duelo es en la cima, Cruz Azul ya es el líder, es la última fecha del campeonato. Finalmente, sí se va a poder jugar en el Estadio Azul, o en el Estadio de Ciudad de los Deportes, el partido, sí se va a poder jugar, porque ahí había una situación con protección civil entre la Plaza de Toros, usted sabe que en la Ciudad de México está la Plaza de Toros aquí, y el Estadio del Cruz Azul está aquí. Los divide una calle, así, o sea, literalmente, los divide una calle, y no hay estacionamiento. Entonces, está prohibido hacer dos eventos al mismo tiempo, porque en la plaza, tengo entendido que le caen como 80 mil personas, y en el Estadio Azul unos 40, 50 mil más o menos, está prohibido, y además tenían temas de protección civil. Ya se desatoró el problema, finalmente con el alcalde de ahí, de la delegación, y se va a poder jugar Cruz Azul en contra de Tigres, este sábado a las 9 de la noche, transmite regla deportiva, 690 de M, 92.9 de FM. Buen partido. A ver, la raya, con canales, sube la limna, papá. Monterrey, tiene que ganar su partido. Todavía empatando, estamos de liguilla de forma directa. Lo que no puede hacer el Monterrey es perder, porque si pierde, hay posibilidades de que caiga hasta el play-in. ¿Cómo vamos en la portería con Andrada? Estefano Edson, es la duda, Guzmán, Moreno, Arteaga, Fimbre, San Brice, Canales, Oliver, Ocampos y Berterame. Así forma el equipo de Demichelis, que está buscando quedar máximo en el cuarto lugar general. Hasta ahí puede alcanzar, pero puede caer hasta la zona del play-in, que eso no queremos. Mire, León está buscando su calificación en esta última fecha. León es un equipo que ha ganado tres partidos, empatado nueve, nueve, y ha perdido cuatro. El Monterrey también ha perdido cuatro partidos en la temporada, pero los nueve empates de León es lo que le va a hacer estar en la tabla en el lugar número once. Ahora se van a enfrentar este próximo domingo. Lo bueno para el Monterrey es que cuando ya lleguemos al partido, que es el domingo a las siete, ya se van a saber todos los resultados. Es más, probablemente el Monterrey ya va a saber si el León tiene posibilidades de calificar o no tiene posibilidades de calificar. Porque si el León ya no tiene posibilidades de calificar, entonces más sencillo el asunto, nada más para ganar el partido. Transmite Regio La Deportiva 690 de AM 92.9 de FM. ¡Qué juegazo ayer el de Fuerza Regio! Estuvo espectacular, lleno el gimnasio, espectacular, el gimnasio nos volvió en unido, y Page, que lo vemos aquí en pantalla, metió un triple en los últimos segundos y empatamos la serie uno a uno. ¡Qué buen duelo! Ahora vamos al tercer juego Fuerza Regio. Wayne Langston aparece aquí en pantalla el domingo 10 de noviembre en punto de las 6.15 de la tarde. Transmite el canal 6 Delay en el juego número 3. Es muy importante que usted sepa que se juega a ganar 4 de 7. Ahorita Fuerza Regio está en la final de la zona, vamos a llamarla zona norte, si usted le quiere llamar así, es a ganar 4 juegos de 7. Por lo pronto estamos uno a uno. ¿Qué significa? Que pues ahora son los próximos 5 partidos, hay que ganar 3 para avanzar a la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto. ¿Qué más tenemos, papá? Los sultanos de Monterrey. ¡Uh! ¡Qué regalón! Sensacional. Dame por favor la grúa, Juanito. Este giveaway a las 6.000 primeras personas que entren al móvil super este sábado 9 de noviembre en contra de los venados de Mazatlán. Las primeras 6.000 personas que entren con boleto pagado de primer y segundo nivel o a bonos con lugar asignado tendrán la posibilidad de llevarse esta lindisísima playera de colección. Mira qué bonita está y la parte de atrás con su número 24, Sultanes, está excelente, sensacional. Primer nivel, primer mundo, la verdad. Está bien bonita para que vaya los primeros 6.000 el sábado y se lleve esta playera de Día de Muertos que está, la verdad, que de lujo. Sultanes aventando la casa por la ventana. Cumplimos 85 años. ¿Qué tenemos, papá? ¿Qué tenemos el partido? Ah, hoy inicia la serie contra Mazatlán, 7.30 en el móvil super. Mañana a las 5, domingo a las 5 de la tarde. ¿Cómo está la situación en la Terraza Sultán? ¿Qué vamos a tener? Grupo Imitado estará esta noche en la Terraza Sultán. Grupo Imitado es... Pura Música Pegasera. Pura Música Pegasera. Pura Música Pegasera. ¿Qué significa? Pues que es un tributo al Grupo Pegaso. Esta noche estará sensacional. La más famosa de Pegaso es... Adolescente y Bonita. Adolescente y Bonita. Uh, qué canción sona, bruta, sensacional. Después mañana tenemos a La Mosca y el Cártel de Nuevo León. Eso será el sábado donde vamos a estar regalando la playera de Día de Muertos. Y el domingo tenemos a la Gran Sonora Ley. Que es pura música de todas las sonoras. De todas las sonoras tocan de todo. Entonces el día de hoy tenemos a Grupo Imitado. Después tenemos a La Mosca y luego tenemos a los de Sonora. Señoras, señores, acompáñennos en el móvil super. Va a estar sensacional. Gracias amigos, continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.